Bueno, quiero decirles que nos han recibido Pollo como nunca nos habían venido por ti. Nos han estado vestidos así, de verdad que es una elegancia. Nos han hecho sentir, creo que es muy bien, ¿ah Pollo? Sí, sí, de verdad que sí, que esa cultura es una de las más hermosas a nivel mundial. Y qué mejor que vestirla con orgullo, ¿ah? Exactamente, para que no se pierdan las tradiciones. ¿Usted se viste así todos los días? No. Ah, ella sabía que veníamos y entonces quiso hacer un detalle diferente. Pero mira qué bonito, qué bonito. Pero sí fui la asesora de imagen para que saliéramos así. Sí. Ah, para que veas. Para que marcáramos la diferencia. Ah, para que veas. Oye, pero más que los adornos del folclor típico y todo, toda esa medalla, explíquenos todo de esa medalla y todo ese reconocimiento para ver. Bueno, yo soy la mamá de Lorena. Ok. Ella, esas son medallas que ella competencia en silla rueda. Competencia en silla rueda. Todos los años, este año fue en Peronome, pero no pudimos ir por el problema de la avenida. Pero todos los años ella participa en la carrera de silla rueda. Y esa es una niña muy chapa delante. Luchadora. Muy luchadora. Esa niña desde que caído así, porque ella le dio un derrame, se derrara a la cruz a los diez años. Y ella ha sido una niña que ella me da ánimo a mí. Es ánimo a los padres de silla delante. Y bueno, esto, se las ha ganado en silla rueda. Y otra es antorcha. ¿Eso es antorcha? Antorcha. Y entonces... Ni yo que tengo todas las cualidades para hacer el deporte. No tengo ni una medalla. Mire, y... ¿De verdad? Sí, nunca he tenido una medalla. Ella estudió, estudió, se graduó de sexto año. Bueno. Muy bonito. Una niña que... Yo escuché que ella quiere ahora mismo, tu sueño es poder hacer las terapias que le hacen falta. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ella, mire. Yo quisiera tener algo más profundo en ella, en terapia. Esto, para estar... ¿Ves? Para que haga su terapia. Para mejorar. Ella quiere trabajar. Ella quiere trabajar. Pero yo le digo a ella, mami, tú tienes que primero hacer las terapias para poder caminar, para poder trabajar. Entonces, esto. Yo no le quito eso, porque eso es su sueño. Y... Y... Y bueno, ella quiere trabajar. Y entonces le digo, quiere hacer las terapias más profundas. Pero no me facilita porque el carro no tengo dañado. El carro está dañado y no me puedo... ¿Y la terapia dónde son? En el CRI. Va a ser en el CRI, porque ya tengo para... ¿Y dónde queda el CRI? En la tumba muerta. Oh, mmm. De aquí a allá es bastante tiempo. O sea, a nosotros nos demoró casi una hora llegar acá, ¿no? No, no. No, no. Entonces el carro no tengo... O sea, está dañado. Entonces, voy a necesitar arreglar el carro para poder llevarla a ella. ¿Qué tiene el carro? Transmisión. La transmisión se le dañó. Es un Toyota Corolla. Toyota Corolla. Este carro es del 92, del 96. Oye, tú sí sabes el carro, ¿pollo? Más o menos ahí. Cuidado a ver, él mismo se lo arregla. Ya estoy maquineando a ver. Sí, porque no me da la reversa. Entonces, de los problemas, ¿por qué me da? ¿Y es automático? Automático. Entonces, está trancado ahí, que ni para atrás ni para adelante. No puedo salir para ninguno con ella así, porque... De repente, entonces, un mecánico que pueda verle el carro y arreglárselo, le puede ayudar. Es mucha ayuda para salir. ¿Y cómo hace para salir todos los días, para hacer los mandados diarios, pues? Bueno, imagínense, con ese carro dañado tengo que... Bueno, él me da para adelante, pero para atrás no. Entonces, yo tengo que parquearme donde te padele la pata. Estratégicamente. Estratégicamente. Bueno, yo tenía, yo tenía, yo tengo un caso similar, pero con una moto. Es que ella no prendía, entonces tenía que patearla. Entonces, me parqueaba en lugares que nadie me vea pateando la moto, porque qué pena que yo te di que pateando y no prendía. Que, re difícil esa situación. Yo creo que algo...